Buenas noches. En las últimas semanas, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y el de Rusia, Vladimir Putin, han sostenido largas pero poco cordiales conversaciones telefónicas. El tema, desde luego, ha sido la anexión de Crimea a Rusia, la que es considerada como una violación al derecho internacional por parte de Estados Unidos y sus aliados de Occidente. Las protestas de la acción de Moscú son encabezadas por Ucrania, antigua república de la ex Unión Soviética y a la que hasta hace pocas semanas pertenecía la estratégica provincia de Crimea. Obama acusa a Putin de adoptar posiciones expansionistas del siglo pasado y tener nostalgia de la época de la Guerra Fría, cuando la desaparecida Unión Soviética era una superpotencia. El actual presidente ruso desde luego rechaza las aseveraciones de su homólogo estadounidense y también considera inapropiadas las sanciones económicas de Washington y de varias potencias europeas contra Moscú a causa de la anexión de Crimea. La realidad es que en el fondo del asunto está el hecho de que Crimea es rica de recursos energéticos y cuenta con el importante puerto marítimo de Sebastopol, del que salen cargamentos de petróleo que son consumidos en Occidente. Y ahí está la clave del por qué Obama y Putin no se ponen de acuerdo. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.